En cumplimiento a la orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 12 de enero de 2023, se participó en reunión virtual entre oficiales enlace y la Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos CEA, ciclo 35º, sede Brasil. En la reunión participaron oficiales de las repúblicas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, en calidad de observadores, el Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa. Durante la reunión, la Secretaría Ejecutiva Permanente dio a conocer el programa de trabajo a ejecutar en el año 2023, destacando la celebración de la Conferencia Especializada Los Desafíos en Seguridad y Defensa en el Siglo XXI, a realizarse del 17 al 21 de abril de 2023, bajo la coordinación del Ejército de Nicaragua, a la que han sido invitados 23 ejércitos miembros, 4 ejércitos observadores y 2 organismos militares del hemisferio. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y la paz en la región y el hemisferio.